Hola a todos, bienvenidos a mi canal Para los que no me conocen, yo soy Cote Y no olvides de cómo me dice el título del video Si lo están viendo de arriba o de abajo Voy a estar tomando un cafecito con ustedes Mientras les platico de la vida Un rumble De esos que me gustan mucho a mi Tenía ideas en mente Hace menos de 10 minutos Se me olvidaron todas, lo lamento Así que vamos a hacer realmente un rumble Me preparé un cafecito No sé qué tan buena idea sea Tomar un café a las 11 de la noche Teniendo en cuenta que mañana me tengo que despertar Temprano a estudiar Está muy rico Usualmente mi café Se lo hago con una cucharada Del café Que este no me acuerdo exactamente Cómo se llama Pero lo que ha salido en mis vlogs Es un, creo que es un café Con tapita dorada Entonces como que tiene intensidad media Y cuando le pongo más de una No me gusta cómo queda, siento que queda demasiado amargo Así que le pongo una nomás Y le pongo dos tabletas Tuve que haberlo hecho con media Probablemente Sí Pero se me olvidó cuando lo estaba haciendo Está bastante caliente Así que Hay que soplar Yo tengo la razón por la que tengo que hacer mañana Es porque tengo examen Me falta mi último examen Que es el examen de odontología Tanto práctico como teórico Que son el día lunes y miércoles Respectivamente He estado estudiando La mayoría de la materia Que ya sé que Tengo que repasar Porque de repente se ponen medio específicos Con las preguntas Y claro uno como que se confía Y dice Ay ya estudiaba esto como ocho veces Ya me lo sé Y después van con una pregunta De algo que tú no te acuerdas Así que He estado repasando eso Intentando recordar ciertos temas Y Eso más que nada Para la teórica Porque por lo que tengo entendido Para la práctica No va a ser como unos quirón mal Lo que entendí Es que iba a ser como Un práctico Donde nos van a hacer Hacer una cavidad Poner la goma dique O sea Exalación Absoluta Poner una resina Hacer una retoración con resina Entonces Me igual es como Harto Porque se supone Que va a ser en una hora Y usualmente Eso lo hacemos Como en Dos a las cinco Como en tres horas Un hora y media Lo hacemos como en Tres horas Dos horas y media Entonces Bueno estoy un poco preocupada Porque No sé como voy a hacerlo En tan poco tiempo De todas maneras No necesito mucha nota Lo último Que supe que estaba Como un uno ocho Para pasar una cosa así Entonces Igual estoy un poco Más relajada Con ese tema Pero no es la idea Claramente sacarme Un uno ocho Si quiero Lo que he notado Es que soy mucho más rápida Poniendo la resina Que haciendo una cavidad Y que me quede decente En ambos casos Siento que la resina Como que me es más fácil Hacer la anatomía En cambio El tema de la cavidad Siempre me ha demorado mucho Aunque ya Me dieron un tip Para hacerlo un poquito Más rápido Y me sirvió muchísimo La última vez Así que Espero que me sirva Ahora Ya me corto las uñitas Porque están muy largas Ojalá que no escuchen A los vecinos Que están como gritando No sé Y el perro Siempre está ladrando Me ha dado cuenta Que no importa la hora Como que hay un perro Que siempre ladra Esa misma Entonces Estoy nerviosa Un poquito Y También para lo teórico Tampoco necesito mucha nota Así que Igual me tiene un poquito Más relajada Pero obviamente No es la idea Que me vaya muy mal Y Tengo que probar Como las cosas Aparte Así que No es como Un Como que Aprobar un todo Igual Es bastante Como frustrante Cuando te va mal En el ramo Que Como que más Importante Por así decirlo De la carrera Es Hoy lo dije súper mal Es como el más importante De la carrera Por así decirlo Pero Igual hay Cases que Los problemas Son súper Como Exigentes Que claro Se entiende Quieren sacar Buenas profesionales Y Uno quiere aprender Muy bien Y ser un buen Profesional Para tus pacientes Aunque hay veces Que te preguntan Tontera Espero que las preguntas Tampoco Están como muy Encuáticas Y hay unas Materias Que no he visto Hay tres Clases Que aún no veo De las cuales Es una dura Tres horas Y cuarto Otra dura Como dos horas Y media Y la otra Dura una hora Así que Tengo que ponerme Las pilas Con ello Voy a también Revisar bien El tema De las últimas Clases Porque La clase Que hemos hecho Este semestre No la he pescado Mucho A excepción De resinas Que es así La pesqué mucho Y le hice Muchísimas cosas Para aprendérmelo Me fue muy bien En los controles Y me saqué Un 6-5 Y un 6 Respectivamente En el primero Y el segundo Que era Como una primera Parte de autoestudio Y no me acuerdo Cuántas páginas Eran de lectura Como 20 creo Y después Había una segunda Parte Que era Con la clase Y ahí Me saqué Un 6 Pelaito Igual la nota Para eso El control Estudio Como más o menos Entonces Como que vuelvas A sentir bien Que me fue bien Pero Lo demás Igual lo he dejado Un poco aparte Porque Como tuve Tantos ramos Este semestre Tantos ramos De mandantes Más que nada Había veces Que no No ponía atención En la clase Porque estaba Estudiando Para otro Ramo Porque tenía Una prueba O control O seminario O todas Entonces No siempre Le puse Como La atención Que debía Y Ahora tengo que Volver a revisar Las clases Hacer apuntes De las clases Probablemente Y hacerme preguntas Que eso Me ayuda Muchísimo Yo Las veces Como que tenemos Controles Le pedí a mis amigos Que me hicieran Preguntas Porque Es la forma En que yo Aprendo Más Como cuando Me hacen Preguntas Y como Ya tengo Más o menos Una idea De que tan Específicos Que van Van a ser Para las Preguntas Probablemente Entre paréntesis Muy específicos Ya Voy a saber Más o menos Como que tanto Estudiar Entre paréntesis Mucho Porque si Estuvieron Súper Específicas Las preguntas De De resina Creo que La primera No tanto Pero las resinas Que tuvimos Presencial El control De resina Que tuvimos El segundo Estuvo Súper Específico O sea No sé Pero claro Igual Son cosas Que quizás Uno debería Saber Entonces Lo entiendo Yo por lo menos Voy a intentar Revisar eso De nuevo Para saber Intentar recordar Como que Entraba en el control Porque no me acuerdo Sinceramente Pero igual Quiero Repasarlo Porque me acuerdo Que había una pregunta Que si Como aquí Me dejó Dando vuelta Y No me la sabía Llegó la pregunta Que tuve Mala Que fueron Como cuatro Preguntas O cinco No me acuerdo Si fueron cinco O cuatro Bueno Bueno Tuve Una mala Creo que Fueron cinco Bueno Eso Y ahí Salgo el quince El quince Tengo pensado En Ir a dejar No ir a dejar Ir a Al vet Con el Toulouse Porque se tiene que poner Su vacunita Anual Y aparte Tengo que Hacer Como el tema De certificado De que Está bien Para poder viajar El domingo Porque voy a viajar El domingo El diecinueve Diciembre Y Eso Estoy un poco nerviosa Por el tema Del viaje Con el Toulouse Pero Hay también Como preguntar A la edad Veterinaria Como Porque parece Como que uno Le puede dar gotitas O cosas así Para poder relajarlos Para que no vayan Tan estresados En el camino Y Eso Ojalá Podamos encontrar Algo que Le sirva Al Toulouse Solo sé Que el Catnip No lo relaja Si no Lo altera Como que lo pone Más loco Y Eso Como les decía Estoy un poco nerviosa Por el tema De El viajar Con el Toulouse Pero igual Me quedo más tranquila Porque viene mi mamá Entonces No voy a estar sola En todo ese proceso Que Sola No sé Que como lo haría Como que siento Que el estar con mi mamá Es tener una preocupación Menos Porque quizás Ya se encargue Como del papeleo Y todo Los papeles Y todo ese tema Como de viajar Porque ahora En pandemia Te pidieron Como 800 Papeles Yo supongo Que yo no he viajado En avión No he viajado En avión Desde el 2010 No he viajado En avión Desde Principios de la pandemia Como en marzo Cuando volvías Coya y quedas Y no he viajado En avión Porque yo me vine En auto Me vine En auto En febrero El 2021 Porque Venía con el mati En ese momento Aún no estábamos Ninguno Ah no Mi mamá Estaba vacunada Pero Ninguno más Estaba vacunado Y era súper peligroso Para el mati Así que para los que no saben Mi mamá Es delicado Está como En el Tiene problemas Al corazón Entonces Es complicado Y Hay que cuidarlo mucho Así que No podíamos Viajar en avión Por eso mismo Para evitar contacto Así que Viajamos en auto Y aprovechamos De llevar más cosas Para acá Y Eso Fue un viaje Extenso Y largo Fueron como Dos días Pero Claro Es algo que ya no puedo repetir Porque va a estar con Toulouse Y Y a viajar De por si es como Me va a transformar Digo Viajar Dos días Seguidos No, no, no Más encima Que a mí Sinceramente No me gusta mucho El tema De viajar en auto No No me agrada mucho La idea Que digamos Pero Para mi familia Sí Así que bueno Eso Vamos a llegar A Aysen Porque Para los que no saben Ya no Mi familia Entregó La casa De Coyhaique Porque nosotros La arrendábamos Y Nos fuimos a vivir A Aysen A Aysen A Aysen A Aysen Y No sé Qué va a ser Como en el futuro Si ellos se van a quedar Allá O qué va a pasar Al final Porque no estoy segura Como que no me he informado Muy bien Respecto a la vida De mi familia Solo sé Que va a llegar Allá Igual fue como Más homero Lo que hice El año pasado Que estuve Todo verano Allá En Aysen Y no les voy a mentir Me dio un poquito De pena Como no haberme podido Despedir De la casa Es que yo tengo Como un Un attachment De la casa A ver Y no me pude despedir Porque Cuando estaban Haciendo la mudanza Yo estaba acá Y no viajé Y entregaron la casa Y ahora Un salón De belleza Así que Y está súper bonito Cuando lo vi En fotos Y en videos Y quedó súper bonito Así que Bastante bien Bastante bien Como salón Claramente Yo nunca lo vi Como un salón Porque era mi casa Pero Está bonito Y Eso Lo que no entiendo Muy bien Es que pasó Con el segundo piso Como Que quedó En el segundo piso Porque La casa Igual era Como grande Entonces No entiendo Muy bien Como distribuyeron Las cosas Pero creo que La cocina Ahora Donde se lava El pelo Y Lo que Creo que era Como La entrada El living En ese entonces Ahora Donde se Hace como Todo el tema Del pelo No sé Qué del comedor No sé Qué hay En el comedor Sinceramente No sé Si hay más Sillas Para Para hacer el pelo Ok Ahí Sinceramente Porque No estoy Segura Que no sabía Tienen las fotos Y tampoco Investigué Mucho Pero eso Claro Igual Me da Como En el corazón Porque Fue Mi hogar Por muchos 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 Años Y Le agarro Un cariño Muy grande Al lugar Me vio crecer Prácticamente Toda Mi media Y Como Porque La última vez Que la vi Yo Fue Antes De irme A Acá Y eso Como Aquí me he dado A cuenta Que últimamente Bueno En las Últimas Casas En las que Estuve Viviendo Me fui Y Sin despedirme Prácticamente Por cuando Ví a Acá En Santiago Pasó Algo Parecido Me Fui Sin Despedirme Aunque Igual Volví A esa Casa Y He Volto Varias Veces Porque Mi Aparecía Arrendando Y Voy Como Entre Periodos Donde Dejan De Arrendar Y Yo Puedo Pasar A Mirar Y Como Volver A Recuerdos Y Momentos En Mi Vida De Mi Niñez Y Pre Adolescencia Y Un Poco Adolescencia Eso No sé Cómo Va a ser Cuando Vuelva La verdad Que He estado Pensando Mucho Eso En Cómo Va a ser Cómo El Vuelver Allá Porque Uno Vuelto Desde Frero Y Claro Todo Parme Gente Como No sé Vuelver A estar Con Mi Familia De Nuevo Y Varias Cosas Más Entonces No sé Estoy Como Con Mucha Duda Que va A pasar Cómo Me va A ir Con El tema De Conducir Ojalá Que Todo Funcione Toque Toque Madera Para Que Funcione Y Eso Ah Y el tulubo Cómo Se va A adaptar Claramente También Es muy Importante Para Mi Ojalá Que No Le tome Mucho Tiempo Y Y Ojalá Que Cuando Llegue Al menos Creo que Ya Tienen Arenero Hay que Comprar Un Rascador Sí Porque A este Niñito Le gusta Rascar ¿Qué Tanto Me Va Destruir La Cama De Ya Eso También Es Una Buena Pregunta Estoy Desenfocada ¿Cuánto Roto Llevar Desenfocada? Perdón No sé Hay También Como Los lugares Donde Solía Recurrir En Coyhaique Ahora No Voy A Poder Porque Va A Tren Y No Voy A Poder Vir A Domicil En Coyhaique Eso Me Pone Muy Triste No S En Cuanto Me Pone Triste Porque Hay Una Ladería Que Salió En Uno De Mis Vlogs Que No Me Acuerdo Como Se Praga Creo Que Era Praga Algo Así Se Llamaba No Me Acuerdo Pero Dios Es Olador Delicioso Y Creo Que No Tiene Tienda Física Así Que Solamente Hacen Domicilio Y Eso Más Bueno Me Triste Porque No Tiene Domicilio Pero Igual Cómo Será La Vuelta También Tengo Mucha Certidumbre De Que Será Mi Verano Porque Suele Ser Que Me Quedo Encerrada Que No Salgo Que Estoy En Cama Viendo Serias Todos Los Días Sobre Que Se Me Apaga El Combo Y Me Da Cosa Que Se Apague Grabar Para Grabar El Micrófono Que No Haga Nada Que Al final Me Amurre Y No Termina Haciendo Nada De Lo Que Tenía Pensado Igual Me Gostaría Como Salir Con Mis Amigos Alguna Parte Pero Igual Es Complicado Entonces No Sé Que Tanto Vaya Suceder Quiero Hacer Cosas En El Verano Saben Quiero Hacer Un Poco Distinto A Lo Que Siempre Hago Y Aprovechar El Tiempo Libre Que Voy A Tener Por Fin No Este Se Me Es Horrible Quiero Quiero Ser Un Poco Más Joven Quiero Poder Ser Un Poco Más Joven Y Aprovechar El Verano Todo Lo Posible Porque Siento Que Si Suelo Concentrarme Mucho Como En La U Y En Nada Más Prácticamente No Hago Mucho Más Aparte De La U Y O sea Hago Youtube Que Es Como Mi Escapadita Pero Hay Veces Como Que En serio Tengo Ganas De Como Poder Vivir Así Tener Experiencias De Cosas Y No Estar Como Simplemente Estudiando Todo El Tiempo Que Me Está Consumiendo Un Poco Pero Bueno Todo Sea Por Ser Un Buen Profesional A Ustedes Les Gusta El Café No Creo Que Estén Despiertos Pero A 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 Porque Mi Desayuno Es como Un Pan Con Queso Ese Es mi Desayuno Y Un Café Hay gente Que Como Mi Madre Mi Madre Por Ejemplo De repente Se toma Un Desayuno Y Como Se toma Un Desayuno Se toma Un café Y Ese Es su Desayuno Y Le Juro Que Yo No Entiendo Cómo Puede Hacer Eso Porque Yo Necesito Mi Desayuno Para Poder Sobre Vivir Por Ejemplo Mi Desayuno Es muy Valioso Para Porque Si no Tomo Desayuno Ando Toda Malhumorada Todo el Día Hace Un Ratito Vi Alicia En el País De Las Maravillas La Live Action Que Es muy Buena A mi Me 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 Adelga Johnny Debb Todas Las Películas Donde Estás De Hombre A mí Me 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 Es Un Excelente Me Cae Demasiado Bien Y Es Muy Le Que Agrada El Sujeto Y Estaba Bien Quería Ver Oz La Película Oz No La De 1960 Y Algo Esa Me Da Mucho Miedo Es Una Topidez Cuando La Chica Me Quede Como Un Tra Con la bruja mala del... ¿Cómo se llamaba? La bruja mala del esto, una cosa así La verde Y le tenía un miedo gigante Pero ni siquiera era la película Era a un CD Donde se escuchaba el diálogo Dios, no sé por qué tenía tanto miedo Y No sé La película me gustaba mucho Hasta que llegó la parte de la bruja y me daba miedo Pero es una buena película Lo malo es que se ve súper mal Y creo que no está en casi ninguna Ni siquiera sé si está en Netflix O porque ya busqué en Disney Plus Y no está en Disney Plus Solo tienen la nueva Que salió como en el 2000 y algo No me acuerdo que 2010 y algo creo que salió Y la vi y me gustó harto Y como me gustaba tanto Mucho el mago de Oz Excepto por la muerte de la bruja Me había muerto de atención Y no sé Tenía ganas de verla ¿No? Qué chistoso es que tengo una Tengo mi trípode hoy día Es una caja y un cojín Porque me dio flojera Sacar el trípode Y traer todo el equipo Así que solamente traje el ployer Y la cámara Bueno, la cosa es que la caja Dice churu Y dice que son 48 onzas Y para escribir onzas Le pusieron Oz Entonces Fue chistoso Porque está hablando de Oz Ya me queda un conchito Hoy fue de esos días que el café me quedó demasiado rico Nice He tenido ganas de como Hacer algo de ropa este día Pero se me acabó la leche Y prácticamente todas las cosas Tienen leche Y estaba empezando a tomar leche De avena En vez de la leche De vaca Y quería ser así Pero Se me acabó Y Las leches que venden En el Más cerca mío Son todas de vaca No tienen Creo que unas Y creo que Creo que así tienen Leches De vegetal Pero son de Coco O Almendra Y ninguna de esas dos me gustan Me dan un poco de asco La avena es la única que he encontrado Que no me da asco Porque Me gusta la textura O sea No es como No sé cómo explicarlo Pero siento que las demás son como vacías Y No sé cómo explicarlo Pero esa es como la forma que tengo yo De entenderme Como que La de avena No es vacía Cabe las otras Sí Y El sabor Es rico Me gusta El sabor de la avena Entonces Sabe avena Y sabe rico Pero bueno eso Eh Ya llevo 28 minutos aquí hablando De pura tontería Sí Creo que es suficiente Eh Espero que les haya gustado el video Espero que se hayan relajado Que estén durmiendo Ojalá Y Eso Si están despiertos Denle like al video Si les gustó Suscribanse al canal Y activen la campanita Las notificaciones Que tal Ojalá No se suscribiese Hacen la notificación Cada vez que subo video Subo video todos los sábados A las 4 de la tarde Y un ASMR Una vez al mes Pero Porque como estamos en temporada De vacaciones Van a ser dos videos Hasta la vereda Mensuales Y eso Los quiero muchísimo Los quiero mucho 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 Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Hasta la próxima! Gracias.